Picasso, que era español, güey, decidió ir a Francia porque justo esta Gertrude, Gertrudis, la Gertrudis, le dijo, güey, pues tú eres bueno y ella financió la carrera de Picasso, güey, por eso fue muy buena, nada más para que veas cómo traigo de gruesa la reta hoy. Sí le debe faltar un tornillo, güey. ¿Por qué? ¿Es robot? No, no, no. Porque tiene un agujero. Voy a llegar a un buen punto. No bombre en París, es un hombre de Nish. Se le pasó a Woody Allen poner esa rola. Se le pasó a comprar, pero siempre quiere poner su jazz y su clarinete. Cinema Gallito, un toque de cine. Con Jerry Martínez, Chino Domínguez y Pato Willy. Bienvenidos al capítulo, bienvenidos al episodio 8 de Cinema Gallito, ¿sí? Seguimos vivos, todavía estamos, este, pues, presentes aquí en este bonito apocalipsis, todavía seguimos vigentes. Es un apocalipsis lento, ¿no? Es un apocalipsis, ajá, como muy agónico, ¿no? Muy raro. Que vaya, yo había visto un tuit muy, que me gustó un chingo porque decía, yo creía que el fin del mundo iba a ser algo más instantáneo, güey, ¿sabes? Está pasando muy lento. Muy lento. Desde casa. Desde casa. Desde la comodidad de nuestros hogares, ¿no? Ayer. Apocalipsis para, para llevar en casa. Para llevar. Estamos viendo el fin del mundo desde nuestros balcones. Desde nuestros balcones. Ya también se aproxima una, una crisis financiera mundial, según, según los expertos, comparable a la de, a la de la gran depresión, entonces, estaremos, estaremos teniendo buenos escenarios por todo el mundo. Malos escenarios. Ok. Malos. Y, ¿cómo es que tú tienes esta información? ¿Para quién trabajas? Trabajo para la CIA. Oye, pero sí que, que no has, no has, no has jamás, nunca, este, mencionado en este programa, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy periodista, chino es periodista, y escritor aún no publicado. Aún no publicado. Ese es el chino. Eduardo Chino. Ese es el chino. Ese es el chino, para quien no sabe, es el dato curioso. Ahí está el chino. Ahí está el chino. Y, pues, sean bienvenidos a este capítulo del que vamos a hablar, ¿cuál va a ser el tema del día de hoy? Bueno, a propósito del Día Mundial del Arte, pues, decidimos hablar de el arte, ¿no? El arte, vaya. Este concepto. ¿Cuándo se celebra, güey? ¿Cómo podemos? Este, es que siempre me preguntan si nunca tengo el dato chingada madre. Lo vamos a poner, para los que lo ven, vamos a poner aquí el escrito. Y ahorita yo lo viz, ahorita yo lo viz. ¿Cuándo es el día? Ahorita lo vizcamos, ahorita lo vizcamos. Este, pero, pues, sí, a veces estos, para planear estos episodios, pues, a veces investigamos un poco, ¿no? Sobre los días mundiales, sobre los días internacionales importantes. Y, pues, quince de abril. Se acerca, entonces, el Día Internacional del Arte. Quince de abril. Quince de abril. Es el Día Mundial del Arte. Perfecto, ahí está el dato. Y, este episodio va a tratar sobre el arte, sobre este concepto tan difícil, a veces, de definir en nuestros tiempos, ¿no? Cuando, pues, ya sabes, ¿no? El, el pelajustán que le dice ahí a tu prima, pues, que es arte, ¿no? Pero, pues, que es arte, güey. Ni él sabe que es arte. Y lo cagado, güey, es que también la palabra arte, güey, se le puede anteponer un artículo la o el, porque es curioso, ¿sabes? No sabemos que es el arte, güey. ¿Cómo? ¿El arte? El arte, el arte. El arte. Son aceptables, güey. El arte es cuando te da mucho frío y si ya. Pero, el arte. Entonces, es cagado, ¿sabes? Ok. Ok, pues, si nos vamos, si nos echamos un clavado al diccionario, ¿qué podemos definir como arte? Ok, ok, buen punto, vamos a verlo. Es un concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar, para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario, mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. El arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. ¿De dónde estás sacando esa definición? ¿Esa definición? Este güey quiere todo. Si es de la silla este güey, ese güey se la silla. Definición punto de, así, este es, este es la página, definición punto de, así llama, güey. A mí, yo quiero acudir al diccionario, si me lo permites. Ok, vámonos al diccionario. El diccionario dice, manifestación de la actividad humana, mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Es lo mismo. Bueno, pues la quería decir, chinga tu madre. Y yo, yo creo que está padre hablar un poco de la definición porque muchos, bueno, o sea, cuando mencionas arte, luego, luego te vas a la pintura. Ajá. A, al, al, a los lienzos, ¿no? Pero, pues aquí está importante que, que engloba no solamente las cuestiones pictóricas, sino también lingüísticas, como pueden ser la poesía, literatura. Ahora, ¿cuál es la función del arte, güey? Ok, para mí el arte, güey, es de entrada como que una válvula de escape del ser humano, güey. Ah, güey. Esa válvula de escape del ser humano es la que se encarga, entre otras cosas, de ciertas maneras, este, ahora sí, lo que dices, güey, como que dejar, güey, ya de tu realidad, de tu momento, de lo que tú vives. Pero principalmente para mí, de entrada, es una válvula de escape. Yo siento que también uno de los objetivos que tiene el artista, güey, el arte, es poder, eh, dejar el, eh, su legado, güey, la trascendencia, vaya a buscar uno trascender y dejar plasmado lo que uno pueda aportarle al mundo o a sus personas, o a la persona. Qué bello. Gracias, me lo dicen seguido. Ahorita que estoy viendo, es, pareces como un, un David, ¿no? Soy un David. Tienes el peinado de, un David. Yo lo llamo. El Miguel Ángelo, ¿no? Sí. Me dicen el David. El COVID. El COVID, Brian. El COVID. Entonces, ya, ahora, si nos vamos al cine, que, el cine también es, es arte, güey. El séptimo arte, hermano. El séptimo, entonces, a ver, ¿cuál es el primero? Ah, pero incluye arquitectura, pintura y madres así. Sí. Arquitectura, pintura, literatura. Música. Música, danza. Nos falta uno, por ahí, que se nos está escapando. Uno que nos falta, y el séptimo, es el cine. Es el cine. Y llegamos a Cinema Gallito. Órale, entonces estamos haciendo arte aquí, ¿eh? Todo está hilado. Pero ahora, ¿por qué hay banda que clasifica a un tipo de cine como cine de arte, güey? Tal vez sea una definición equivocada, güey, cuando en realidad se le puede dar ese término porque realmente el cine al que primero tenemos acceso es un cine industrializado, vamos a decirlo así. Ok, perfecto. Es un negocio. Perfecto. Y no, es que no sea arte, pero cuando dicen cine de arte, vaya, creo que tal vez, yo lo llamaría cine independiente. Ok, o sea, ¿todo cine independiente podría ser arte? Todo es independiente, ¿podría ser arte? Tal vez para uno sí, para el otro no, güey. Es muy relativo, ¿no? O sea, yo creo que depende mucho de cada quien y de lo que cada quien considere arte, porque yo creo que este concepto del arte a veces está muy monopolizado en ciertas personas, ciertas instituciones, ¿no? O actividades. El cine es una, es ya como tal una expresión artística, güey. ¿Y qué mejor que el señor Woody Allen? ¿No has dicho cuál mismo? Considerado, pues Sky Boyman, no. Considerado uno de los, uno de los artistas más influyentes, pues, de, de el siglo XX y también del siglo XXI, y sobre todo en el cine, el señor Woody Allen. Que esta película que escogimos, si bien no es, no es la mejor de Woody Allen, yo creo que es la, es la película que refleja mejor la visión de Woody Allen sobre el arte, güey. Claro. Y no solamente sobre el arte, sino sobre la, sobre la nostalgia, güey. Y más que el arte, sobre los artistas. Sobre los artistas, entonces, pues, este, introdúcete. ¿Cómo se llama el protagonista? Gil. Gil. En fin, habíamos creado que no le vamos a dar tanto importancia a los protagonistas, pero de mínimo saber el nombre, ¿no? Interpretado por Owen Wilson, ¿no? Owen Wilson. Este güey, es un vato que está en París con su novia y con la que, con su prometida y con los padres de su prometida. Andan como, son gringos vacacionando, güey. Y quiero decir que hacen un excelente papel de gringos vacacionando en París. Gringos blancos, ricos, pasándola bien en Europa, ¿no? Sí, exacto. Padre. Y hacen muy bien el, el papel, todos, ¿eh? Todos. Claro, claro. Y este, y pues, bueno, Gil es un muchacho, es, ya, ya está grande, es un aspirante escritor, güey. No, güey, ya es, ya es un escritor porque. Bueno, no, bueno, no. Mira, vamos a dejarlo, es un escritor a uno publicado. Pero, sí, se gana la vida como escritor. Porque. Guionista. Es guionista, güey. Es guionista. Es guionista. Es guionista. Es guionista. Es guionista. Claro, güey. ¿Estás de acuerdo? No, no es su pasión, no es lo que él quiere hacer, güey. No es súper. Sí escribe, sí escribe, pero no lo que él quiere, güey. Ok. Y este, y ya en su vida personal, pues, ya es escritor, ¿no? Y pues, bueno, este güey es, es un muchacho, pues, un tanto, pues, romántico, escritor depresivo. Melancólico. Melancólico. Melancólico, cosas de ese tipo, güey. Es de ese vato, yo creo que se escucha a Barjona, ¿no? Al Buki. Cosas de ese tipo, güey. A los Acosta. Ay. Y este, y el güey, pues, se va a casar y como que no, pues, vaya, hay algo que no marcha, ¿no? Que no marcha bien ahí, güey. Que no marcha. Sí, no hay conexión entre su esposa y él, güey. No entiende, no entiende la pasión que este men tiene por el arte, güey. Ajá. Y realmente sus mundos no se encuentran. Están en París y la muchacha quiere ir a vacacionar y él como que quiere estar más escribiendo y más pensando en él, ¿sabes? Y este, y total que la morra dice, no, yo sí me voy a ir a vacacionar, a la Torre Eiffel, pues, mamadas, ¿no? De turista. Pues, a lo que venimos, ¿no? Ajá, de turista, güey. Voy a comprarme unos llaveros. Y deciden, al fin y al cabo, deciden, ok, cada quien por su lado, güey. Y este, güey, una vez está en la calle, está perdido y borracho y da la medianoche en París, güey. Por eso se llama así, fíjate, hasta ahorita caigo. Cabrón, oye. Y este, y da la medianoche en París y en una calle normal, pues, sobre la que él está caminando se acerca un auto, un auto clásico. Lobo hombre en París, es un hombre de Nish. Hubiera estado chido que fuera ese soundtrack, ¿no? Para la película de Woody Allen. Existe una película de Lobo, de Lobo hombre en París. Ok. Se le pasó a Woody Allen poner esa rola. Se le pasó a comprar, pero siempre quiere poner su jazz y su clarinete. Ok. Y bueno. Da la medianoche. Ajá, y se acerca un auto clásico. Y se da cuenta de que sus personajes de adentro, aunque todo lo ve y todo es real, digamos, sabe que son como de otra época, güey. Sí, sí, sí. Pero, pero no, pero no se da cuenta todavía, ¿no? Se lo empiezan a cuestionar después, güey. No, o sea, pero hay, desde el principio algo le cae de extraño. Pues ese que ve el puto coche de la época veinte, cuarenta. Desde que llegó el auto. Se da cuenta que no es un. De los veintes. Ajá. Es un coche ahí normal, güey. La gente que lo invita, pues, trae. Dice a chinga, pues, que él le habrá rentado una quinceañera. Le dicen los chambelanes, súbete, córrele, güey. Es Owen Wilson. A ver, pues. En el tema Cocos, güey. Ok. Ya lo vimos hasta Reforma, güey. A ver, pues, con mole. Y este. Y es entonces cuando entra en materia los artistas. No solo uno, los artistas, güey. Sí. ¿Por qué? Porque como que empieza a involucrarse a partir de la medianoche en un mundo en el que habitan muchos artistas que van desde cineastas como Buñuel, pintores como Dalí y escritores como Hemingway. Y ahora, ¿por qué crees que están en París, güey? Yo sé porque estos güeyes se quedaron ahí después de la guerra, güey. De la Segunda Guerra Mundial. Era una oleada. No, no, de la primera. De la primera, perdón, de la primera. Se me cruzan los cables de pronto. Pero ellos estaban ahí porque eran americanos, güey. Entonces, lo que regresaban, no sé si decidieron quedarse ahí o en lo que los regresaban a su país. Estos güeyes eran. Exiliados, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo que eran americanos, güey? No solamente, o sea, sí, había, había americano, pero eran de distintas partes de Europa y de América. O sea, este Scott Fitzgerald es americano, güey. Ernest. Sí. Y Ernest Hemingway también es americano, güey. Y la, y la, su amiga esta. ¿La amiga de quién? De Ernest Hemingway, la crítica, se me olvidó el nombre. Gertrude Stein. Es amorra también. Es amorra. ¿Ella de dónde era, güey? No sé, güey. A esos güeyes se les conoce, entre otros escritores, como la generación perdida, güey. Porque todos eran americanos viviendo en París, güey. Fíjate. ¡Uh! Entonces, eran exiliados que, pues yo creo que se puede decir que en los años 20, París era la cuna del arte, güey. Sí, güey, pues de hecho, fue uno de los epicentros más importantes del arte. Ajá. Creo yo. Como el país empezó siendo muy liberal, güey. O sea, fue pionero en ser como muy liberal. La banda realmente se enfocaba en cosas que les gustaba, güey. Por eso explotó. Picasso, que era español, güey, decidió ir a Francia porque justo esta Gertrude. Gertrudis. La Gertrudis. La Gertrudis. Le dijo, güey, pues tú eres bueno y ella financió la carrera de Picasso, güey. Por eso fue muy buena. Nada más para que veas cómo traigo de gruesa. Nada más de dónde, o sea, bien estudiado, güey. Sí, a huevo, a huevo. De chavo. Recuerda la enciclopedia. Chinga su madre. Ahora, ¿qué tienes que decir ahora, negro? Ya, ya me iba a parar a partir de su madre. Después de ese chingo de su madre, güey. Ok, pero... Ok, ahora... Punto. Ajá, perdón, perdón. Saliéndome un poco de la película, pero hablando sobre la película, ¿por qué Woody Allen habrá hecho esto, güey? Creo yo que son artistas que para él representan su mundo de conocimiento, ¿sabes? Una influencia, ¿no? Una influencia, güey, de que... Como los artistas que este güey sentía como íconos, vaya. Pues sí y no, güey, porque... Porque pudo haber metido a alguien que no pertenecía a esa generación, pero yo creo que sí los metió porque pertenecían a esa generación y realmente estuvieron en París, güey. ¿Cómo llego a esta conclusión, güey? Porque a Dalí lo pinta de una manera muy como... Muy de parodia, güey. O sea, yo creo que lo pinta como él cree que era... Dalí. Sí, claro. Dalí, güey. Un güey que se hacía el loco, güey. Exacto. O sea, no... No lo muestra tan... Tan profundo ni tan genio como a Hemingway. No, 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 ahora yo difiero del caso de Hemingway. Ok. Porque a sí mismo... Actúan los locos. No sé si lo conoció, güey, pero este... Yo también creo que así se imagina que era. Claro, claro. El señor se suicidó, güey. Y es por eso que tal vez pueda tener este... Le pueda poner una personalidad un poco áspera, ¿sabes? A... A Hemingway. A Hemingway. Aparte el güey era... Si era... Este güey sí era soldado, güey. Entonces... Estuvo en la guerra. Estuvo en la guerra, güey. Por eso era muy frío. Y boxeaba, güey. Era bueno. El güey siempre quería pedo. Hemingway. Mejor que Rocky, güey. Es lo que te decía, Hemingway o Rocky. Yo creo que sí le andaba dando una putiza el Hemingway, ¿eh? A... A cualquiera, güey. A Rocky. A cualquiera, sí, güey. Es que le han visto al chino. El chino es como Don Ramón. Entonces, ¿podemos decir que Medianoche en París es el... Es el máximo crossover de artistas en el cine, güey? Eh... Es el endgame de los artistas, güey. Yo creo que sí. Yo creo que debería decirlo, güey. A menos que los cibergallos tengan ahí otro dato en que otra película se juntan tantos artistas, güey. Aquí juntó a varios íconos del arte, entre ellos un torero que se apellidaba... ¿Cómo se apellidaba, güey? Ah, hijo de... Manuel Guérez. No me acuerdo, güey. Luis Guérez, no. Sale un torero, güey. Era Luis Montiel. Tú tenías ahí una teoría, güey. Pero es que tú habías preguntado de por qué sale un torero. ¿Por qué sale un torero, güey? Yo puedo concluir de lo del torero. Porque dentro de todo el mundo que es arte, hubo algo que se le dividió como arte. No supo si realmente es arte o no, pero sabe que hay algo detrás de ello. Es por eso que tal vez le impactó de cierta manera que necesite ponerlo, güey. Y tal vez sí lo metió porque en la época se consideraba a este pedo de matar un toro como arte taurino. Entonces yo creo que lo metió. Era el señor Juan Belmonte. Y que a lo mejor lo ha visto, ¿sabes? Yo no puedo decir que esté tan en contra de matar animales porque tendría que no comer animales, ¿sabes? Claro, ok. Hay una parte en donde Scott Fitzgerald menciona que ha estado escribiendo y así, pero que anda un poco... Un poco, no sé si desorientado, crudo, algo así, por la absenta, güey. Que era muy famosa entre los escritores, güey. La absenta era una sustancia que consumían los escritores para, este... Escribir. Inspirarse un poco, güey. El licor de... ¿Qué? Entonces, si me estás diciendo que el autor del gran Gatsby, Scott Fitzgerald, consumía, este... Pues se drogaba. Cosas raras. Pues se drogaba. Entonces, entonces, este... Podemos decir que las drogas han formado parte de la inspiración de muchos artistas, güey. Claro. Puta, yo creo que son base... Pilar, güey, de muchas, ¿eh? Así como muchos estaban en contra de... Consumir algo, güey, ¿no? Exacto, güey. Yo creo que sí son... No, no digo que sean necesarias. Bukowski era mucho de estar pedo y escribir, güey. O sea, el güey era... Verga pedo, güey. Era, era yo... Pues sí, güey, sus... Era un promotor de el alcohol, güey. Y de la depresión. Como motor, güey, para... Ajá, güey. Entonces, esa es una, güey. Con re... Ahora quiero... Ya que estábamos hablando de una película sobre arte, que está hablando de arte, yo también quiero hablar del... Del director como artista. De Woody Allen. Es que es el cabrón. Es la verdad. Woody Allen es un director que a mí me maman sus películas, güey. Me maman, me maman a más no poder. Eres fan. Soy fan de Woody Allen. Pero tiene su... Su vida es cabrosa, ¿no? Entonces, si se dice que la obra de un artista tiene ciertas cosas de él, por decirlo sencillo, pues es obra de él. Realmente sí tiene... Sí te puede decir algo sobre el artista, aunque no lo conozcas. Todos los personajes de Woody Allen son personajes exageradamente, diríamos coloquial, les falta un tornillo, güey. Claro. Todos. En todas sus películas, güey. Y eso a mí me lleva a la conclusión de que el señor, dentro de todo, sí le debe faltar un tornillo, güey. ¿Por qué? ¿Es robot? No. Porque tiene un agujero y tiene... Voy a llegar a un buen punto. Este señor fue acusado de... Punto y te digo que te acuerdas. Ok. Este señor llegó... Fue acusado de... De abusar sexualmente de una hija adoptiva. ¿Quién es su esposa, güey? No, una hija adoptiva de su esposa. ¿Quién es su esposa? Se llama Mia Farrow. Esta señora lo acusó de eso y posteriormente con otra hija adoptiva del matrimonio que se mezcló ahí, güey, se casó con ella, güey. Se casó con la mujer que en algún momento fue su hijastra. Ajá. Y este... Yo creo que... No voy a... Lo que voy a decir no es moral es más de este cabrón. Ok. Yo me llegó la conclusión de que ese güey de verdad realmente le debe faltar a un tornillo para casarte con quien fue tu hijastra. No es ilegal, pero es un poco cuestionable. Claro, güey, está medio ahí, ¿no? Como... O sea, no es algo habitual, güey. No es algo habitual, güey. Y ahora sí la conclusión, güey, es de que sí debe faltarle un tornillo y yo pienso que a lo mejor la muchacha aceptó casarse con él. La pudo haber manipulado cuando de algún momento fue su padre. Muchas veces tenemos idealizados a... A los artistas. A nuestros artistas, ¿no? Claro. Pero no sabemos quién está detrás. O sea, hay que aprender... Yo creo que estamos en tiempos de aprender a separar a la obra del artista, güey. Y en el caso, por ejemplo... ¿Es necesario separarlo, güey? No, no, no. O sea, tú estás en tu libertad de seguir escuchando a Michael Jackson, güey. Sí. Aunque ya sepas que... Pues muy probablemente sí abusó de menores, güey. Tú puedes poner en tus quince años Michael Jackson, güey. Sí, claro, güey, el artista... Pero si no quieres... O sea, si quieres seguir disfrutando de la obra, este... Y no quieres juzgar a la obra por el artista, pues sí lo tienes que separar, güey. Medianoche en París es una gran película, sí. Y como tú lo dijiste, quién es su director ha tenido sus... Sus puntos negros, sus temas oscuros. Es muy difícil para un fan de Woody Allen o de quien sea tratar de... Sí, o sea, es... Pero fíjate que... Es difícil y yo creo que nos puede pasar con cualquiera y hasta con Picasso, güey. Regresando al tema Picasso. Exacto, güey. Dicen que este güey estaba zafado, güey. Neta estaba... Le tenía... Igual también le hacía falta un tornillo y creo que lo mismo pasa con Woody Allen. Pero para mí, Picasso, güey... Hijo, es... Verga, el artista... Es que tiene una preparación muy cabrona y creo un movimiento dentro de su arte. Entonces... Y lo que está cabrón es que a través de la pintura, güey. Sí, exacto, güey. Y ahora sí ves solo a Picasso como la persona, güey, pues te vas a encontrar un güey... Machista, culero... Que va de verga con B de burro, güey. Sí, güey. Y está documentado, güey. O sea, hay realmente testimonios de, pues, sus amantes, de las personas que lo conocieron. Es que sí lo definen como un cabrón, ¿sabes? Un tremendo cabrón. Como un... Bastardo. Y... Ajá, güey. Como un machista, un culero. Un hijo de puta. Regresando a Medianoche en París, güey... ¿Cuántas eso, güey? Un hijo de puta. No lo vaya a ver. No lo vaya a ver y luego... No, sí, corte, sí, güey. No lo vaya a ver, Picasso. Picasso y ahí sí ya te metes en pedo. Ok. Medianoche en París, en lo particular, es una de mis películas favoritas porque... Toca el corazón de las personas que aman con... Con toda el alma el arte, güey. Entonces, ¿a quién no le gustaría, güey, como artista encontrarse en la época de sus ídolos y encontrarse con sus ídolos? Y aún una pincelada que pone Woody Allen dentro de la película es como poner que tú le das la idea a uno de tus ídolos para hacer algo, ¿sabes? Entonces, o sea, que te toma como referencia. Y bueno, a mí la película en lo particular para mí es muy bonita, güey, y quiero preguntarles a ustedes. Ajá. ¿Con quiénes creen que les podría pasar algo así, güey? O sea... ¿Cuál sería tu fantasía de... Ajá, tú menciona... La pregunta es así. Menciona... A huevo, a huevo, se va a poner serio. Si a ti te pasara estar con tus ídolos, ¿quiénes serían? ¿Un deportista? ¿Un músico? ¿Tres escritores? ¿Dos pintores? ¿Y un director? Ah, qué bueno. A ver. ¿Otra vez? Brincale el chingo, güey. Un ratos, güey. Ok. Vamos, uno por uno. Uno por uno, venga. Un deportista que... El matador. Jared Forgetti. El mejor delantero de la selección mexicana, cabrones. El mejor gol. ¿Quién? De la historia, Jared Forgetti, güey. Ah, ok. El gol más bonito que ha habido. Ok. Un deportista que tú creas o que tú digas... Para mí, yo a quien pondría... No es que sea mi ídolo, ¿no? Ajá. Porque hay muchos que, pues... Hugo Sánchez, ya dilo. No, güey. Michael Jordan. Que estuviera Michael Jordan. Ok. Pero no está muerto. Pero ajá, güey. O sea, ese güey lo puedes encontrar a un vivo, güey. El mío sería este... Pero esto es bailando. Chali, ya se me olvidó. Va, voy yo. Baby Ruth, güey. Así se llama el deportista. Baby Ruth. Ya se me olvidó. Baby Ruth. Baby Ruth. El sultán del bate. Ajá. Tú. Rápido, en chinga, ¿a quién? ¿Mohamed Ali? ¿Mohamed Ali, güey? Julio César Chávez. Pero no está muerto. Pero él está vivo, güey. Ah, uno muerto. Ajá. Eh... Mátalo. No, no sé. La madre. Es el que lo están acusando, güey. Yo... Kobe Bryant... Ah, no. ¿Quién? Sí, Kobe Bryant, güey. Pues sí, ya está muerto. Kobe Bryant. Ok. Muy bien, otro. La que sigue. Eh... Un músico, güey. Un músico. Freddy Mercury. Eh... Yo me voy con... Muerto, a ver. Verga. Oye. Rápido, rápido. Eh... V.I.G. Notorious también. Ok. Notorious V.I.G. O V.I.G. Notorious, que es su primo. Es su primo. A mí no sea música, pero no... ¿Y tú? Músico. Ah, sí, claro. Juan Gabriel. ¿Cómo? De que ñoño. Sí, no, yo Juan Gabriel. ¿Tú listo? Tres escritores. Uy. Pero déjenme que no sea muerto. Ok, a ver. A ver. No, si no se puede. Bueno, si es de tus ídolos, güey. Pues sí. Uno es Sergio Ramírez de Nicaragua. No está muerto. Ok. Ah, Enrique Serna. Es mexicano. Y por tercero, como lo hizo Woody Allen, no quisiera decir un artista, quisiera decir una ola. Ok. Ay, puto. Yo quisiera decir la ola del cuento latinoamericano. Ah, huevo. ¿Del boom? ¿Del boom latino? No, del cuento actual latinoamericano. Ah, ok. Esa, en esa ola yo me trepo. Ok. No estás tan nostálgico, güey. No, 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 yo estoy más actual. Hay unos que están vivos. Sí, pues que se valga que no estén muertos. Al final del día la película es eso, güey. No están muertas. Convives con ellos. ¿Con qué ídolos te gustaría convivir, güey? ¿Escritores? Puede ser, o... Uno sería Franz Kafka, otro sería Aldous Huxley. Aldous Huxley. Ajá. Y el último me voy con el señor Pacheco. José Emilio Pacheco. Bien, a huevo. A huevo. Yo... ¿Urani? Me voy con la ola del boom latino. Así. A huevo. Ok. La de... No, pero la antaña. La antaña, güey. La de García Márquez. Claro, güey. Ok. Vargas Llosa, tu prima en calzones. Ok. Y de un director de película, yo creo que sí me voy con... Stanley Kubrick. Guau. Eh, para mí sí sería Woody Allen, güey, ¿sabes? La madre, no, estamos bien nostálgicos, todos tan vivos, güey, todos los que dijimos. Juan Gabriel. Pues también es lo que nos... A lo mejor, este... En efecto, no, no son unos ruquillos, güey, pero son artistas que han marcado aunque no estén muertos. Sí. Imagínate, pues, vale, güey. Ajá, porque al final de la pel... O sea, yo lo que intenté... A mí sí me hubiera gustado... O sea, este güey quiere muerto. Sí, güey, ese güey... A mí sí me hubiera... A mí sí... Vicky Morty, güey. Valor, hermano. En París, en París, me mamaron, perfectas las actuaciones, me encantaron, güey. Es, número dos, es una película sumamente cómica, güey. Es una comedia. Sumamente cómica, te saca muy buenas risas. Y número tres, lo que creó en la película está chido, güey, entonces vale la pena verlo. Qué guionazo, güey, qué guionazo, se mamó. Ganó Oscar, creo, esta película, ¿no? Por guion. Ganó Oscar. No te lo voy a decir lo que sí. ¿Por guion? Por guion. Y una de las mejores películas de la década pasada, creo yo, porque fue del 2011, güey. Quien inventó el término arte en aquellos tiempos del Renacimiento, pues, realmente estaba viendo... Inmerso. Expresiones, este, ajá. Revolucionarias. Exacto, güey. Entonces, quizás si ya ni siquiera lo que llamamos ahora arte... Sea arte. Sea arte, güey. Ah, vamos a darle chance. ¿Quién sabe? Claro, güey. Yo creo que el cine tiene mucha oportunidad, güey. Vamos a darle chance. Al arte. Y quiero cerrar con una frase, güey, de esta película, que yo creo que es la frase, es la frase, güey, de la película, que resume la esencia de los artistas, güey. Dale. Dice así. El trabajo del artista no es sucumbir a la desesperación, sino encontrar un antídoto para el vacío de la existencia. Esta frase se la dice Gertrude Stein a Gil cuando está leyendo su... Novela. Su obra, güey. Entonces, es como de boom. O sea, ahí Woody Allen está definiendo, güey, cuál es la tarea de un artista para este mundo, güey, porque uno de los miedos que precisamente tiene este protagonista es el miedo a la muerte, güey. El miedo a irse sin haber hecho algo, güey. Es por eso que yo decía que busca el artista la trascendencia, güey. Exacto, güey, la trascendencia. Sí. Eh. Oye, pues si no eres ambulancia, ¿qué pasó? No, continúa, continúa. Ajá. Sí, sí. Y claro, güey, algo que me deja la película es que todos necesitamos del pasado para poder, eh, no aferrarse, pero necesitamos el pasado a veces para poder entendernos y encontrarnos para vivir el presente y el futuro, hermano. Y cómo, no, espera, otra. ¿Cómo es que se pintaban a los artistas en esa época, güey? Eran güeyes de la élite, güey. Entonces, en una de esas que estaba viendo, se me ocurrió la frase, ¿no? O sea, antes los artistas sí eran parte de una élite como ahora, pero antes tenían talento, güey. Ok. O sea, hoy esta ola de los artistas, este, contemporáneos, güey, son parte de una élite, güey. Niños ricos que, pues, este. Saben hacer algo. No, güey. Curiosón. No siempre, güey. Curiosón. Pero, pero que por haber tenido una educación, entre comillas, artísticas, ya. Son artistas. Ya los podemos llamar artistas, güey. Antes, sí, eran güeyes, pues, con recursos que tenían el tiempo para, para escribir, para explotar, pero antes tenían talento, güey. Ese es mi punto de vista, güey. A huevo, a huevo. Mi punto de vista. Mi punto de vista, sí, a su madre, güey. Mira, pongo una línea y atrás de tu moco. Eh, en la película, en la película los personajes hacen hincapié en que se debe vivir en el presente, güey. Creo, ¿no? No, porque, porque estamos muy nostálgicos, pero los personajes realmente dan a entender que sí debes vivir el presente, güey. Porque si no sabes en qué presente estás, no vas a saber para qué vas a, qué vas a hacer historia, güey. Menos no sabes saber dónde, dónde estás. Sí, güey, y. Puede ser historia, pero tienes que vivir el presente porque tú, en el presente, se mejor. Aquí estamos. Ahí, ahí, es que, es que en esos líos yo también me metí, güey. Te entiendo, güey, esa es, esa es la problemática de la película, güey. Un personaje que no está, que mientras más se relaciona con, con sus ídolos de el pasado, más le incomoda el presente, güey. Ajá. Entonces es, pues, eh, ya, si ya estás aquí, haz algo para disfrutar tu presente, güey. Porque si vives en, pues, si vives en el pasado, jamás vas a ver si hay una posibilidad de innovar. No, y, y espérate, aparte te das cuenta que él convive con personas que dejaron esa huella, güey, para poder decir, existen en el pasado. Entonces, tu presente es dejar esa huella. Y por qué no ser uno en tu presente, güey. Exacto. Por, por eso, güey. Muy bien. Ahí estamos. Pues, con esto cerramos esta cátedra artística. No, la verdad es que no, no sé si dijimos pendejados o dijimos cosas interesantes. Ya ustedes nos dirán, los que nos escuchan y los que nos ven, los que nos ven. Los que nos ven. Pero, pues, ya vamos a despedir este episodio. Este fue el episodio número ocho. Para despedir. Espero que les haya gustado. Para despedirme. Adiós. No. No, para despedirme hice un cambio en mis redes sociales. Soy arroba eduardo chino noventa y cuatro. Ahí estamos, síganlo. Y los demás aquí se los dejamos abajo y, pues, nos vemos en la próxima. Ah, que comenten su película de arte favorita. Ya se acabó. Recomiéndonos películas de arte. ¿Ya se acabó? Oye, había una historia de Miguel Ángel que conoció a Da Vinci. Y dicen que quién era. Estaban buscando saber quién era el mejor, güey. Entonces, Da Vinci hizo un círculo perfecto. Y Miguel Ángel llegó y puso un punto en el mero centro. Así, ojo pelado. Y dijo, órale, pues, ¿qué pasó? Ahí estábamos. Vamos por un toque. Así le dijo Miguel Ángel a Da Vinci. Tienen eso madre, vámonos ya. Cámara. Ya. Ahí.